Aquí hay líderes venezolanos del exilio que opinan que Maduro ha hecho lo mismo, ha sacado de las cárceles personas peligrosas y les ha dicho, ¿para los Estados Unidos o sigue cumpliendo la condena acá? No tenemos duda de que eso es así, porque acuérdate que el gobierno está en La Habana y Maduro es sencillamente el que sigue las directrices de La Habana, así que no dudamos que hayan repetido. Pero mira, ojalá Dios quiera que los agarren todos presos y que los condenen. Tenemos 206, hasta ahora que se sepa, 206 terroristas islámicos que han entrado por la frontera. Los números que te estoy dando no son números sacados de ningún otro sitio que del gobierno federal, son números dados por la propia patrulla de frontera de los Estados Unidos, que es una subdivisión del Departamento de Seguridad Nacional. 657 mil delincuentes convictos que han venido de otros países con antecedentes adquiridos previamente. O sea que...